Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y en nuestro espacio, les niñes y adolescentes primero, vamos a entrevistar hoy, le agradecemos por acompañarnos a Belén Gentile, de Abuelas de Plaza de Mayo. Ella es una de las nietas recuperadas, es la nieta recuperada número 88, y queremos hablar del derecho a la identidad de les niñes. El derecho a la identidad de les niñes reviste para la Argentina una importancia particular en relación a nuestra historia reciente y a la apropiación de bebés durante la dictadura cívico-militar. A tal punto ha sido así que la Convención de los Derechos del Niño incluyó específicamente la protección de este derecho en el artículo 8, llamándolo, lo llaman el derecho o el artículo argentino. Sí, también se habla en el artículo 7 y en el 11, pero teniendo las Abuelas de Plaza de Mayo un rol destacable en el proceso de inclusión de este artículo. Por eso, bueno, gracias Belén por acompañarnos y, bueno, queremos preguntarte cómo evaluás tu infancia y adolescencia en relación a lo que fue tu afectación al derecho a la identidad. Vos como niña, como adolescente, ¿cómo viviste ese tránsito de no tener información a poder recuperar tu identidad? Bueno, hola, buenas tardes. Hola María José, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartir este espacio. Bueno, mirá, fueron distintas etapas, ¿no? Fueron distintos procesos. Primero, cuando era chiquita, solo que le puedo agradecer a mis padres adoptivos, y hablo de padres adoptivos porque se trató de una adopción plena más allá, digamos, del lugar donde me trajeron, donde yo nací en cautiverio, que fue en el Hospital Militar de Campo de Mayo y donde me dejaron este centro de adopción en Buenos Aires y de ahí, bueno, me dan en adopción a un matrimonio, ¿no? Aclaro que por eso, digamos, hablo, por ahí digo, en padres adoptivos y no apropiadores. En este caso, bueno, yo agradezco de que siempre me hayan dicho la verdad, ¿no? De que me hayan contado que no hay hija biológicos de ellos y que, bueno, esto siempre hablando con la verdad está bueno y es lo que realmente importa. Lo que pasa es que al principio yo, como que yo misma me ponía ese tabú, ¿no? Porque obviamente hay cosas que no podía contestar con normalidad. Por ejemplo, ¿qué es eso? El día exacto de que nací, la fecha, en dónde nací, y todas estas cosas que por ahí los niños lo tienen tan incorporado que es lo más natural y que así tiene que ser, digamos, tener todos los detalles, pero bueno, en mi caso eso no existía. Después cuando fui creciendo de adolescente, bueno, uno va comenzando a querer conocer, viste, ir tejiendo estas cosas para animarte a dar ese primer paso, ¿no? Y después, bueno, ya cuando terminó el secundario, cuando uno va creciendo, un disparador importante fue cuando fui mamá y que, bueno, ahí también intenté que no solamente el derecho a la identidad era algo que me pertenecía a mí, en este caso a mi hija también, ¿no? Que trasciende a ella. La identidad es todo, ¿no? Es todo. El derecho a la identidad y, como bien vos nombraste, los famosos artículos argentinos que de que por fin los niños eran sujetos de derechos, que tenían derecho a tener un nombre, un apellido, saber de dónde venía, tener un DNI, poder escolarizarse, y todos los derechos que en su momento, al no considerarlos sujetos de derechos, se veían vulnerados un montón, ¿no? Bueno, mi proceso de identidad todavía está, yo todavía veo vulnerado, digamos, el derecho a poseer mi DNI con mi apellido real, mi apellido verdadero, que es Altamiranda Taranto. Dijiste bien Sentile porque legalmente sigo siendo Sentile, pero bueno, esto es una cuestión, hay una causa judicial, y bueno, tarda un poquito más de lo habitual. ¿Desde cuándo estás pidiendo tener tu otro apellido y no lo, cuánto tiempo está tardando esto? O sea, desde que vos, digamos, sos, entre comillas, recuperada, como nieta número 88, ¿hasta ahora cuánto tiempo ha transcurrido que no has podido recuperar tu apellido? Bueno, la restitución mía fue en el año 2007, ¿sí? Estamos en el 2022 y todavía está. En realidad, se demoró un poco más de lo habitual, por más que haya una sentencia firme que fue en el 2012, en el juicio del plan sistemático de robo de niños, en donde se estableció devolver la identidad, mi caso fue una de las que formó parte de la causa, pero bueno, a ver, por unas cuestiones legales, al tratarse de una adopción, es más lento y más complejo que si fuese una apropiación que podés tener nomás tu documento rapidísimo, ¿sí? También tiene que ver primero con una cuestión de proceso personal, no todos los nietes, digamos, tenemos el mismo proceso, tuvimos el mismo proceso, todos pasamos por las mismas circunstancias o los mismos sentimientos, pero bueno, hay casos de que, nada, que todavía están o no quieren saber nada, y bueno, y siempre las abuelas también te dan esa posibilidad de respetar los tiempos, digamos, para que uno procese realmente de decir, bueno, sí, lo quiero hacer, ¿sí? Y bueno, y más allá de eso, con toda la parte judicial, que tarda a veces más de lo que uno quisiera, digamos, todavía estoy en eso, pero bueno, ya está avanzando, bueno, pasan también justo estos dos años de pandemia, que hizo que, bueno, esto se le identificara aún más, digamos, porque, bueno, hay cosas que quizás hay que hacer las personalmente, o no hay cosas digitalizadas todavía, y bueno, hay que reconstruir, anular la otra adopción, reconstruir los excedentes, digamos, más complejo, y se quiere que, en caso de que es una apropiación, que es mucho más rápido. Y te hago una pregunta, el reconocimiento internacional de este derecho en la convención, sin dudas, ha mostrado la preocupación de la comunidad internacional respecto de este derecho de las niñas, ¿sabés cómo fue ese proceso en el que participó Abuelas y que culminó en el reconocimiento del derecho a la identidad en la convención? ¿Tenés alguna información? Y Abuelas, Abuelas, viste, desde el principio, digamos, esto, fue reconocida, digamos, por esto, por el derecho de, digamos, de sus nietos, no solamente de sus hijos, sino de niñitos, de bebés, y que incluso todavía no habían nacido en ese momento. Y bueno, y como todos los logros de Abuelas, digamos, fue a través de salir afuera, empezar a hablar de lo que estaba sucediendo en nuestro país, en el exterior, en gobiernos que eran, o que tenían una sensibilidad y tenían empatía por lo que estaba formando. Y bueno, y a medida de todos los pedidos, ¿no?, que fueron ellas, siendo a lo largo y ancho del mundo, quienes los escucharon, ¿no?, dentro del país, es donde, bueno, las invitan a formar parte de esto, ¿no?, y de las primeras restituciones, y ahí es donde surgen estos famosos, los que se nombran los artículos argentinos. ¿Cuál sería tu mensaje para cualquiera que nos esté escuchando y que pueda aportar pruebas, ayudar a recuperar la identidad a alguien que todavía no la conoce o que la ha perdido? Bueno, como te dije recién, digamos, la identidad es todo, es lo que te define a vos, es lo que te deja hacer, es súper importante para uno sentirse libre, para uno sentirse completo, y también poderse ir, ¿no?, digamos, por la vida. Es lo que nos va definiendo, así como personas. Lo que yo digo, bueno, si conocen a alguien que tiene dudas sobre su identidad, que, bueno, que le hablen, les aconsejen, que los acompañen, que se animen a buscarla, si están dentro del rango de los chicos que nosotros buscamos, que es de 1975 a 1980, que se acerquen a las abuelas de Plaza de Mayo, lo puede acompañar esa persona que tiene dudas, lo vamos a recibir, siempre con total reserva, como dije, respetando los tiempos de cada uno, para poder ayudarlos en esta búsqueda. Incluso si están fuera del rango, que también hay lugares donde se pueden acercar, para intentar buscar esa identidad. A nosotros nos ha pasado que a las oficinas han venido gente de más de, obviamente, fuera de rango, ¿no? Te estoy hablando de gente grande, de más de 60, 70 años, e incluso querían, sabiendo que a ver si había algo que les pudiera decir, digamos, hijos de quiénes eran, quiénes eran sus padres, cuál era su verdadera identidad, sabiendo que no eran hijos de la escuela. Personas que los criaron, ¿no? Digamos, lo importante que es esto y como se está hablando, de lo que se habla con este derecho a la identidad, que uno realmente ya lo toma, y ya no puedes quedarte como casado o quieto ante esta búsqueda, que de alguna manera te va a salir en algún momento de tu vida. Y si alguien conoce algunos datos o que le contaron, o del barrio, compañeros del cole, nada, sobre personas que podrían ser uno de los nietos que buscamos, que tampoco duden, que nos escriban, nos manden un mail, que nos manden un WhatsApp, a todos los números y contactos que están y que los puedan ver en la página de Abuelas. No hace falta que den su nombre apreciado, puede ser totalmente anónimo, y que cualquier dato a nosotros nos sirve para investigar y nada, para poder encontrar a los más de 300 nietos que nos faltan, ¿no? Muchísimas gracias Belén, en estos días, después de haber pasado el 24 de marzo, más que nunca, memoria, verdad y justicia, y en este aspecto, les niñes y adolescentes primero. Muchas gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.